Paso que doy, paso que vas, alejándote un poco más Puedo parecer un tonto ya lo sé, pero en cuestiones del amor Si vas a jugar, dime la verdad, porque la cosa así no va La cosa no va, así no va, no va, no va, pues dime la verdad No tengo un corazón de juguete, mi niña, la cosa así no va Caricia que va, caricia que viene, besos con sabor a hiel No me diga que sí, cuando sé que es no, ya no me llames amor Porque si vas a jugar, dime la verdad, porque la cosa así no va La cosa no va, así no va, no va, no va, pues dime la verdad No tengo un corazón de juguete, mi niña, la cosa así no va La cosa no va, así no va, no va, no va, pues dime la verdad No tengo un corazón de juguete, mi niña, la cosa así no va La cosa no va, así no va, no va, no va, pues dime la verdad No tengo un corazón de juguete, mi niña, la cosa así no va